Un rediseño se hace para arreglar algo que está estropeado o para mejorar algo que funciona. En Square nunca hemos usado esas razones. Nuestra pauta es anual. El rediseño se ha hecho cuatro veces desde su inicio para que nos vayamos reciclando un poco, haciendo el mismo producto y que tenga un look un poco diferente. Un ejercicio de diseño que para nosotros se convierte en un deporte. Jugar con el cambio, jugar con un cambio periódico, un cambio preparado y un cambio esperado por el lector. El lector de Square es un lector que le gusta leer pero le gusta observar. Participa con un feedback contándonos qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan. Eso es algo que nos ha ayudado mucho en las redes sociales, por ejemplo. Normalmente nuestro rediseño es más estético que de contenido. A veces hay secciones que aparecen y desaparecen, pero principalmente es un cambio de diseño. Lo más importante que hemos hecho en este rediseño es darle una imagen más limpia a todas las páginas. Cuando una página tiene demasiados elementos, despista. Entonces una de las cosas primeras que hemos hecho ha sido restarle elementos a una página. Para que se le dé más importancia a la fotografía y a la tipografía, que es el elemento principal que hemos cambiado en el diseño. Conservamos el color como identidad fija y lo que más cambiamos son las cabeceras y las tipografías más importantes. Por ejemplo, hay elementos en la apertura del check-in y del check-out. Conservamos líneas que ayudan a que el lector, cuando vea un número antiguo y un número nuevo, vea parecido el diseño, que no le he hecho que ni vea que es algo súper nuevo, porque el rediseño no se trata de innovar muchísimo, se trata de que el diseño sea más actual. Una de las dificultades con las que nos hemos encontrado es que se podían mantener partes del diseño original, pero había piezas del puzzle que no existían y que había que fabricarlas a medida. Son secciones que nuestra revista tiene y que la revista americana no tiene. Nos da un poco de miedo ver el primer número que hacemos después de cada rediseño, pero que luego tiene un resultado muy guay y que nos ayuda a nosotros a renovarnos y a refrescarnos y al lector también.